¿Qué tipo de valor buscas en tu próximo vehículo? Con Subaru obtienes la marca con el mejor valor de reventa del 2020, según Kelly Blue Book, el mejor costo de propiedad a 5 años para el 2020 y la marca más confiable por 6 años consecutivos. Con razón, Kelly Blue Book también eligió a Subaru como la mejor marca general del 2020. Una marca confiable y valor comprobado. ¡Qué fácil es amar a un Subaru! ¡Gracias!